Dice, si la gracia es como es No te ofrezco las especies y tampoco el mundo al muero Soy mi joven, tú lo sabes, jugador y parrandero Pero si por Dios te he chido, a por Dios de mi cariño Te dedico a quererte y alegrando a todos mis hijos Te dedico a quererte y alegrando a todos mis hijos Te dedico a todos mis hijos